Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides ser hermano vos sabes que hay que jugar Por una cabeza me te jonde un día de aquella coqueta y resueñía mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras su boca que besa calma las tristezas borra la amargura Por una cabeza si ella me olvida que importa perderme mil veces la vida para qué vivir Cuantos desengaños por una cabeza yo juré mil veces no vuelvo a insistir Pero al mirar me hiere al pasar su boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras se acabó la timba a un final reñido yo lo vuelvo a ver Pero si algún pingo llega a ser fijo el domingo yo me juego entero Por una cabeza todas las locuras su boca que besa borra las tristezas calma la amargura Por una cabeza si ella me olvida no importa perderme mil veces la vida para qué vivir